luces arbolitos y otros adornos de la temporada navideña ya se encuentran a la vista en el populoso centro de compras del mercado central del departamento de ribas para las fiestas de navidad a nivel nacional las familias nicaragüenses acostumbran a decorar sus hogares con esos bonitos llamativos y atractivos productos por su parte comerciante nos brindan detalles de los precios de los artículos navideños con mayor demanda ahí ahorita estamos dando la instalación de 75 córdoba que es la de arroz ya estas son las de arroz estas son las de 95 córdoba y éstas valen 220 y 220 y éstas cuestan 55 las pelotas 55 las bolitas de navidad en esos son los los que están introduciendo ahorita ahorita en el país de todo amor de todo tipo guía árboles guirnaldas pelodián le llaman a esa ristra que están ahí colgada santa claus de todo un poquito los presos los mismos del año pasado ese árbol de seis pies a 350 estuvo el año pasado lo mismo lo tenemos ahorita la bujía de 140 bujías 120 el año pasado lo mismo están ahorita 120 ese juicio cangrejo que le llaman a esa chiquitita a 50 está trae 100 bujías cada cada cajita los mismos presos los comerciantes aseguraban que las ventas de estos productos por el momento han estado bajas pero tienen las esperanzas que a mediados de diciembre la población ribense se anime a realizar sus compras y decorar así el tradicional arbolito navideño desde el departamento de ribas les informó raquel mena morales